Sempraste esperanza y amor eterno, Chávez vivirá, suave y mortal vivirá. Hugo Chávez sigue en la patria, vive Venezuela todo el mundo y vive toda la patria eterna. Chau, teniendo esto para continuar la patria eterna y esta canción tocaba al comandante Hugo Chávez Fría de esta patria eterna y continuamos con nuestra patria. Patria o muerte, patria o muerte, venceremos. Venceremos todos esos los que están bien mal y vamos a tener esto para continuar con los buenos y con los malos. Vamos a tener esta patria para continuar con la revolución bolivariana. Bolivariana. ¡Argimiro vive! La lucha sigue. Tenemos esta canción para continuar con la patria eterna de Hugo Chávez Fría. Estoy hablando esto para continuar con la patria eterna de Hugo Chávez Fría. Continuamos con la patria, continuamos con todo esto, lo de Hugo Chávez Fría y tenemos todo esto para la revolución eterna de Hugo Chávez Fría. ¡Ah, el padre! ¡Ah! ¡Eguel!